Y eso va, para ti, ándale Tengo una morena que me tiene enamorado Cuando baila cumbia ella lo baila pegado Tengo una morena que me tiene enamorado Cuando baila cumbia ella lo baila pegado Este es un ritmo tan bonito tan chiquito Cuando toca Toño y lo toca suavecito Este es un ritmo tan bonito tan chiquito Cuando toca Toño y lo toca suavecito Y otra vez Otra vez Tengo una morena que me tiene enamorado Cuando baila cumbia ella lo baila pegado Tengo una morena que me tiene enamorado Cuando baila cumbia ella lo baila pegado Este es un ritmo tan bonito tan chiquito Cuando toca Toño y lo toca suavecito Este es un ritmo tan bonito tan chiquito Cuando toca Toño y lo toca suavecito Pero es un ritmo tan chiquito Pero es un ritmo tan chiquito Pero es un ritmo tan chiquito Se baila que me tiene enamorado Ojalá, ojalá, ojalá Muéguelo, muéguelo, muéguelo Para que lo goce Dime, me hice un empacho Ayer mi boqui de Wisconsin A gozarlo Se baila de jalao Se baila bien pegao Se baila de jalao, 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 jalao Se baila de jalao Se baila bien pegao Se baila de jalao, 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 jalao Y es doño, el tremendo de los esclaros Para que tú la goces Marcelo Marcelo Marcelo